Las batallas del gran capitán. En 1479 la albuera contra los portugueses y a favor de Isabel I de Castilla. En la guerra de Granada en 1483 la toma de Huetortájar y en 1486 los asedios y tomas de Loja, Montefrío e Íllora. Lucha contra los franceses en la guerra italiana de 1494 a 1498 y derrota en 1495 en la batalla de Seminaria. En 1496 victoria en el asedio de Ateya contra los franceses. En 1497 victoria en el asedio de Hostia contra los Corsarios. En 1497 la toma de Roca Guglielmo. En 1500 durante una colación de la Santa Liga toma desde Palonia contra los otomanos. En 1503 toma la ciudad de Rubut y Puglia. En 1503 derrota a los franceses la batalla de Ceriñola. Toma de las fortalezas de Castelnuovo y Castel de Lobo y derrota a los franceses en la batalla de Garellano.